Gracias, buenas noches. Somos dos que tres. Un grupo para cantar, bailar y disfrutar. Cascada de luz, te quiero alcanzar. Llegar a ser parte de ti, New York, New York. Mis pasos a ti, quiero encaminar. Llegar a ser parte de ti, New York, New York. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Yo te doy toda mi vida. Yo te doy toda mi vida. Quiero evitar que Dios te da un castigo. Me iré. Es así lo has querido. Yo te doy toda mi vida. 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 ¿Por qué te tengo que dejar cuando nos ves? ¿Por qué no debo demostrar mi gran amor? ¿Por qué si quiero no te puedo yo besar? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo yo besar? ¿Por qué no te puedo yo besar? Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo creer ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Y así el fin de amor será para nosotros! ¡Solo amor!